La mañana del viernes 16 de septiembre de 1994, seres extraterrestres contactaron con más de 60 niños y maestros de la Escuela Primaria Ariel en el poblado de Rua, en Zimbabue. Los seres pequeños y de características no humanas telepáticamente proyectaron imágenes en la mente de algunos niños y les dieron un mensaje con la advertencia de que por la contaminación extrema podríamos acabar con la vida en la Tierra. Los seres extraterrestres nos advirtieron del peligro que corremos por el aumento de la contaminación, por medio del mensaje que dieron a los niños de Zimbabue, quienes dibujaron a los seres, incluso a las naves que descendieron cerca del patio de la escuela. El investigador de Harvard, John Mack, confirmó la veracidad de este encuentro. Años después, algunos alumnos se dedicaron a la protección del medio ambiente y hablaron de lo que aprendieron del encuentro con seres extraterrestres. La vida y la galaxia y la universidad. Hay un Dios, pero hay también otras cosas alrededor que no pueden ser explicado. Es una otra criatura. Hay algo ahí, definitivamente. Sí, definitivamente.